Jordi Sabay, uno de los intérpretes de música antigua más prestigiosos del mundo, destacó este viernes su amor por la improvisación antes de un concierto de cara al décimo aniversario del Instituto Cervantes en Tokio. Sabay presenta en la capital japonesa un programa construido en torno a las folías de España y los bajos ostinatos del barroco, ambas formas basadas en la improvisación. El artista, que ha dedicado parte de su carrera a la reivindicación de un instrumento antiguo prácticamente olvidado, la viola de gamba, del que es un gran especialista, reconoce que los espectadores juegan un papel esencial en el resultado de la interpretación. Es un público conocedor, que se prepara para los conciertos, que ya ha escuchado los discos, es un público que, casi diría que es un público, una parte del público muy profesional. Cuanto más antigua es la música, menos indicaciones existen, algo que Sabay agradece por el margen que permite al intérprete. Aún así, asegura que esto no significa que puedas hacer lo que te dé la gana.